¿Traes mota? ¿Quieres? Ay, bueno, vamos, bro. En mi casa tienes 140 cuartos. ¿Entonces tienes poderes Jedi? Son adicciones trascendentales para ser cóster en 7 grados. No, en serio, ¿tienes...? ¿Traes mota? A ver, ¿dónde está? Aquí, en cada negocio hay un seguridad. ¿Hay qué? Un seguridad. Yo quiero un baño, te lo juro. Que marcando el cero se sentan. ¡Mira la flaneta, ojo! Deja que lleve una patrulla para que vea que mamá la verga hincado. Eso es mi castigo. Yo no traigo mota. ¿Puede? Traerle... Todo depende de... Ay, ¿qué pasa? ¡Está loco, güey! ¿Está bien? Oye, creo que está hablando allá, güey. Ah, creo que no, yo mía lo soy. Me voy a ir a otra playa porque esta ya es mía. Ahorita le voy a poner... ¿La vas a acercar toda? Sí. Van a estar aquí para traerles un montón de... ¿Qué me regaló la michelada? El Manuel... ¿Qué? La michelada. Me regalaron una cerveza. El Manuel te regaló una. ¡Ey! ¡Talachas, no! ¿Se llama Talachas? ¿Talachas es tu mejor amigo? ¡Talachas! ¡Talachas es tu mejor amigo! O sea... ¡Talachas quiere decir... ¡Un pequeño trabajo! ¿Ahora se llama? ¡Talachas! ¡Qué remota yo te traigo! Pero tranquilo. Fíjate una en la salud. A ver, ve, ve por allá. Tráemela. ¡Berrillate!